Casi todos los dúos del género se han separado. Piensen a ver Héctor y Tito, Huicín y Yander, Arcángel y De La Gueto, Dylan y Lenny, Rakim y Kenway, Chino y Nacho. By the way, ¿qué es de la vida de ese bando y florentino? Bueno, ellos no son reggaetoneros. Pero estos invitados hace 20 años se juntaron y desde entonces no se han separado. En sus altas y sus bajas apuestan a su sonido único y a permanecer unidos para superar malas decisiones que los llevaron a perder mucho dinero. Lo cierto es que nadie duda de que en la monarquía del reggaetón siempre hay espacio para los reyes del perreo. Alexis y Fido le confían a Molusco lo que nunca antes se habían atrevido a decir. Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Sí, te lo admito también. De San Juan, Puerto Rico para el mundo. Este es mi canal de YouTube. Este es MoluscoDB. Suscríbete a este canal. Siempre te digo que le dejas la campanita, que te suscribas, que cuando siempre sale el push notification hay veces que te sale un push notification que es un contenido que tú simplemente no quieres recibir. Pero hay unos que sí, señores. Yo siempre lo digo. Yo estoy bien lejos de ser mejor, pero mi contenido está bien, cabrón. Y trabajo todos los días para llevarte el mejor contenido acá desde Puerto Rico para el mundo. Molusco TV. Obviamente también sígueme en mis dos nuevos canales de YouTube. Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. Abajo en la descripción están los enlaces. Tú entras ahí, pam, pam, pam. Y también te suscribes a esos dos nuevos canales de YouTube. Y también te invito a que entres a mi playlist de Spotify. Se llama Molusco TV Playlist. Molusco TV Playlist. Yo creo que ya vamos a 120 mil seguidores ya en el playlist de Spotify. Una locura. Así que gracias por el apoyo. Gracias por esos números increíbles. Y obviamente siempre te invito a que me sigas en mi programa de radio. Molusco y los Reyes de la Punta. Lunes a viernes de las 2 a 3 a 7 aquí en Puerto Rico. Y si estás fuera de Puerto Rico, lo puedes ver y escuchar a través de la música app. Molusco y los Reyes de la Punta. El número uno de las tardes aquí en PR con Ali, con Pami, con Robert Fantacuca. Ok. Mi invitado de hoy estaba loco a hablar con ellos. Yo creo que es uno de los dúos más establecidos que existen a nivel del género. Pero su historia está sumamente cabrona porque realmente a ellos no siempre les fue bien. Realmente han tenido momentos sumamente complicados y yo quiero realmente que lo cuenten para que así la gente entienda que la vida no siempre es como la ven en pantalla. Obviamente siguen juntos, siguen sacando música juntos, siguen rompiendo juntos. Quiero presentarlos. Uno de mis dúos favoritos. Aquí están ellos. ¡Alexis y Fido Puñeta! Lo más cabrón que te quedó, uno de mis dúos favoritos. Papi, sí, yo lo sigo desde el palo. Yo puedo realmente, podemos escrachar full. Recuerda que una de las cosas para que sepan, yo quiero decirles, primero, hola, ¿cómo están, Corillo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, papi, no. Bien contento que estén aquí conmigo. Una vez la entrevista se iba a dar, pero era vía Zoom, por donde yo hago a veces que está cool, porque eso resuelve, solo te entreviste a Niki con este cabrón, con, Dios mío, ¿cómo se llama este cabrón? El Bizarra. Con Bizarra Puñeta, ¿cómo se me olvida? El Bizarra que es una bestia argentina. Y, hermano, obviamente uno está en España, eso resuelve, pero yo quería tenerlos de frente, ¿no? Y poder hablar con ustedes. Una de las cosas que les dije, cabrón, yo lo sigo, porque ustedes en el 2004 tenían la canción de Dame con el palo, el palo. Exacto. Entonces, esa canción fue una de las primeras que sonó en la mega, en la emisora que yo he trabajado todavía. La mega era música americana. Cuando hace la transición de MT Reggaetón, ustedes empezaron a sonar cabronamente en el 2004 con esa canción Dame con el palo, Dame con el palo. Cástigame, Dame con el palo. Papi, eso era bien cabrón. Esa canción fue la que me hizo a mí entender que teníamos futuro en el género. ¿En serio? Sí, porque empezamos cantando. Pégate más el micrófono para que no se... O acomodalo ahí tu flow. Empezamos cantando, pues yo por mi lado, fui yo por el lado de él y cuando Wisin y Ander juntas a Fresh nos unen a la canción de Dale con el palo, pues sentí un poquito el feedback bien, pero dije, yo creo que voy a tener que irme solo, fui yo solo, porque esto no era lo que pensábamos. Vamos para la otra, sucedió esa oportunidad para salir en el bando corrupto con ese tema. Este es el bando corrupto, papá. Yo me acuerdo de esos coros en la ronca de la cabrona ¿y qué pasó? Salimos en el intro rompiendo, llamando la atención durísimo y después con el tema del palo allá, no me acuerdo si era el tema 3, 4. No me acuerdo, ahí sí que no... Del disco, ahí empezamos a sentir donde creía que nos parábamos, el tema por aquí, el tema por allá. Para ese tiempo nos pasaba mucho con una persona que era el que cuando venían estos artistas los metía a Chan o los metía a todos por ahí y yo fui a hacer un tour con el pana, vamos a hacer un tour por ahí por todo eso, pues a ver cómo está el tema. Cuando lo ponían, todas las mujeres dame con el palo y yo, wow. ¡Cástigame! Eso está prendiendo a otro nivel. Entonces, hubo un concierto que jamás lo voy a olvidar, brother, fue uno de los Miss Action Sports si no me equivoco, ¿verdad? Que fue la primera vez que cantamos el palo ahí en vivo. No me acuerdo cuál fue porque fue hace muchos años. Pero fue un concierto masivo que hizo Coyote y Candy en la playa. No se acuerda del corte, no se acuerda del party. No me acuerdo. Yo se me pidió ese pulmón. Yo creo que el truco, yo creo que el truco, cabrón. No, yo no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo el track, cabrón, no me acuerdo el track. Es como, no me sigas preguntando que no me acuerdo, cabrón. Cuando están cantando, no me acuerdo si era este, yo tipo, Laco, no me acuerdo quién estaba cantando que Coyo dice después de estos muchachos y vienen Alexi y Fido y yo escuché, y yo dije, pues eso fue porque, por la cuelito o algo, dije yo, ¿verdad? Ese grito fue para ellos. Cuando nos presentan a nosotros que yo pongo el pie en tarima, que salgo con el jersey, el du-rack, mucha gente no me, no me, no me, no me han conocido personalmente. Eso se quería caer por el flow que llevábamos, por la actitud que teníamos, porque éramos un grupo completamente diferente a lo que estaba pasando en aquel tiempo. Que yo vi todo el mundo coreándonos de esa manera que le dije a Fido, papi, abre el booking, abre la oficina, abre todo. Esto nos pido más acuerdo. Y ahí fue que empezó todo, de ahí para adelante. Ahí sí te acuerdas. Me acordé porque me lo recordó a Lessi. De ahí fue que empezó todo, de ahí fue que empezó todo. Pero en realidad, ahí fue que de ahí para adelante nos quedamos como dúos y empezamos a trabajar fuerte y siempre, tú sabes que tú haces un hit y es una perce decir yo podré superar esto que hice ahora y siempre fue como uno decir algo que no tuvimos miedo porque nosotros pues nos gustaba hacer cosas diferentes pero siempre hubo un miedo como si podíamos superar lo que habíamos hecho después del palo. Es que viene a tocar la bocina, otro himno detrás y ahí empezó todo como que a fluir y de ahí pues... Tienen palos de verdad. Cuando ustedes realmente analizan la cantidad de canciones que Alexis y Fido tienen, realmente son palos de verdad. Es una carrera respetable. Es una carrera que nadie, 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 nadie se puede parar y hablar en la verdadera mierda y decir no, no, es que realmente tienen los éxitos. O sea, ustedes empezaron, si ustedes me están contando que realmente ustedes tiraron el palo y tú cuando tiraste el palo decían, y empezó a pegar, que de repente la gente lo empezó a cachar y ahí empezaron a darle forma a su carrera. O sea, volvemos, así ocurren las cosas con la menos canción que tú realmente entiendes que vas a arrancar. Tú perdes tu vida, porque también está cabrón decirlo. ¿Cuál es el éxito que arrancó tu carrera? El palo. ¡Púchete! El palo, cabrón. Y lo más triste es que para ese tiempo solamente esos temas se quedaron en Puerto Rico, no salieron fuera de Puerto Rico. ¿El palo es local? Hubiera sido un himno en Colombia, hubiera sido un himno en República Dominicana, pero nunca salieron de aquí y se quedaron. Sí, es local, pero donde están los boricuas, tú sabes, Filadelfia, Orlando, donde estaban todos los boricuas, pues ese era el himno. Y nosotros pues íbamos a cantar a sitios, discotecas, donde siempre están los boricuas viviendo, pero Suramérica, esos temas no se trabajaron, nunca. Entonces la carrera de nosotros en Suramérica empieza como del tiburón un poco, pero eso es más hacia adelante. Eso es otro paloma, el tiburón. Pero papi, se perdieron muchos temas, de verdad. desde Tócale Bocina, Darle un Nalgazo, la de Bandolero, Gata Michu Michu, los temas como dicen Yandel. Gata Michu Michu Michu. Se perdieron mucho. O sea, que esas canciones no salieron, se perdieron mucho mucho. Se penetió en Chile. No, hablando claro, llegaban a un público, pero no fueron como un menestring, no fue como que grande allá, pero sí, había un público de reggaetón que siempre siguieron esos temas, pero no como un boom como tal. Tú empezaste un proyecto con Yandel, vamos a tratar ¿cuál de los dos era el que realmente tenía un proyecto? ¿Quién de los dos se metió a la milicia? Yo le metí, yo le metí así, pero antes de eso con Yandel, nosotros lo que hace es que teníamos unos grupos underground. Eran underground, cuando estaba el rap y reggae empezando, Playero 37, Dinoy, pues ya Alexis con su grupo, yo con mi grupo, pues estábamos por ahí joseando, tocando puertas para que nos dieran el break, tú sabes. Nosotros somos artistas, si la gente no entiende es de que no nos desarrollamos grabando en estudios, en computadoras. Yo era solamente en tarima, yo me pedía un break a que me dieran una oportunidad de cantar y me trepaba en una tarima y cantaba. Nunca había tenido la experiencia de grabar en un estudio con computadora, tú sabes, que ponen a uno ahí bien bonito. que era un artista de tarima, de tarima, exacto. Entonces, antes se grababan los cassettes, los tapes con el DJ en vivo, si fallabas tenías que empezar, ¿entiendes? Y pues para esos tiempos, que era así, tú sabes, cualquier underground de los duros te lo va a decir de los que empezaron, ¿me entiendes? Que era de esa manera, después estaban los cuatro tracks, los ocho tracks, esto que tú grababas en el mismo cassette también, que uno podía por lo menos grabar un segundo canal, esto y lo otro, pero había que grabar cosas en vivo antes y ahí nosotros estábamos tocando la puerta, yendo a discoteca y yo a los 15 años estaba por ahí en todos lados metido, entonces tengo una vida desarrollada de chamaquitos bien diferente a todos los chamaquitos de por ahí porque ya a los 11, 12 años estaba metido en los paris marquesinas, ¿me entiendes? Y yo miro ahora, mi niña tiene 12 años y yo digo, wow, para ese tiempo yo estaba ya ahí. Pero, ¿por qué pasaba eso? O sea, normal, o sea, ¿tú hablas con tus viejos o cómo fue? O sea, porque la crianza a los 12 años y sé lo que habla porque cuando nosotros nos criábamos de chamacos a veces analizábamos dónde estábamos a los 12, 13, 14 años qué nuestros papás nos permitían hacer a nosotros desde irnos a pie a la escuela o regresar de la escuela para la casa y cuando tú analizas, por ejemplo, yo veo a mi hija o veo a mi hijo que tiene 16, 13 años y digo, yo no voy a ver que mi hijo camina a pie solo por ahí en el carete, ¿entiendes? ¿Cómo eso ocurría que te dejaban libre en la calle haciendo tus cositas? Yo vengo de un pasado bastante difícil de chamaquito, ¿me entiendes? Mi papá cobraba como 100 pesos semanales, mi mamá pues a veces ayudaba como cuidando señora esto, lo otro, pues se buscaba como 300 pesos más y ahí nosotros decíamos bueno, pues podemos tener cable TV, un teléfono por primera vez pero no teníamos carros, en mi casa no había carros, ¿me entiendes? Y todos los que estudian conmigo saben, si están viendo una entrevista saben que me tenían que buscar a mi casa, yo vivo en una casa que no tiene salida tú entras y sales entonces para esos tiempos había una guerra encendida de bando que yo tenía que caminar ¿me entiendes? a salir a buscar tú sabes porque me gustaba quería cantar había un party yo soy de calle y había un party en calle y quería estar que si en la finquita que si en ocho puertas yo quería estar ahí cantando ¿me entiendes? pues tuve problemas por eso es que como me hablaste de la milicia yo entro a la milicia por dos cosas yo entré a la milicia porque tuve un problema de un lleva y trae que de donde yo vengo pues bastante difícil y un lleva y trae esto envidioso mira este chamaquito que está empezando a cantar se está pasando con el otro bando ¿me entiendes? entonces me montó una presión muy fuerte de chamaquito más no tenía chavos para quería estudiar también y no tenía chavos para comprar ropa y todo eso y no me quería como que decir ¿dónde voy a trabajar? yo no voy a estar trabajando aquí en que si Baker King que si McDonald's que quiero echar para adelante ¿me entiendes? entonces como que vi que el género para ese tiempo el rap y reggae se estaba poniendo difícil estaban los operativos no sé si te acuerdas que la policía sacó CD de las tiendas la radio no tocaba la música te paraban si tenías reggaetón en la calle así era antes papi así era la verdadera vuelta entonces ahí yo estaba con Yandel por eso que teníamos los grupos pero no le vi futuro o sea vi que el género no existía Wisin al lado de Yandel todavía no porque Wisin estaba en el grupo de Alesi era una cosa bien cabrón hace tiempo yo creo que Wisin cantaba a Trova Wisin no estaba ni cantando reggaetón ni rap eso es tiempo que suerte tuvo Wisin entonces así es que se une Wisin a Trova ese cabrón de W Wisin le metía duro y así es que se une Wisin y Yandel porque yo como me voy estoy tratando de buscar algo que quería salir del núcleo donde estaba porque se me estaba haciendo difícil no quería o sea yo quería como que que mi viejo mi papá falleció cuando regresé de la milicia ¿me entiendes? pero que al principio no quería que ellos vieran que me pasara algo porque me lo estaban difíciles cosas que no voy a explicar aquí ¿me entiendes? ni me olvides explicarlo tranquilo ¿entiendes? por eso es que me voy y ahí es que Yandel me dice voy a cantar con Wisin ¿entiendes? ellos empiezan y se quedan en lo mismo cambiando joseando este tocando puertas que le Yandel tiene una historia que le toca a Nelson si él le contó que hay un podcast de Yandel que la cuenta es sumamente duro ¿entiendes? que lo dejan visto literalmente como si fuera Whatsapp afuera y nunca lo atendió Nelson entonces ahí que en realidad Ales y yo nos conocemos y empezamos como tal y cuando regreso por lo menos yo regreso que yo viro para atrás porque desde que el primer día que pisé yo quería virar para atrás rápido cuando tú cojiste la milicia que te dice esta mierda que carajo es esto y ahí Yandel me dice bueno en verdad de la milicia no tengo nada me levanto tarde no doblo la ropa pero tú quisiste regresar o te botaron para el carajo callado no pero en verdad cuando viro para atrás Yandel que dice vente para acá que a nosotros se nos abrimos las puertas ya usinando están empezando a pegar y empiezo a ayudarme que pasa cuando yo cuando viro para atrás mi papá había acabado de fallecer y yo no lo esperaba fue un ataque al corazón y tenía 51 años fue algo bien fue algo bien difícil para mí porque tú ves responsabilidades ya de chamaquito este había una casa que pagar que no se termina de pagar Si tú ves desde los 12 años tú vienes joseando para tratarle realmente ser la tercera persona en la casa que aportaba Exacto Desde los 12 años tuviste esa visión no todos los chamaquitos un chamaquito de 12 años lo que está pendiente hoy es a jalarse a de repente a jugar es a jalarse casquetita de vez en cuando y más nada 12 años Así es A los 12 años yo por lo menos a los 12 años yo me jalaba Sí a los 10 a los 11 años ya yo daba chispa tú tienes una cara cabrón en casa somos 3 varones papá en casa somos 3 varones y ese baño papi llegaban unos 500 de agua cabrón mi hermano mayor era el líder ese era el que montaba del líder que de las casquetas el líder de los 3 me entiendes casqueta en PR en masturbación porque es casqueta por si acaso llevaron esta revista a la escuela mira viste las revistas estas de Condorito mira se le ve las nalgas a la nena aquí diablo cabrón en serio Condorito que enfermo que va a ser este con la luz con luz la revista luz la revista luz es así es así la luz es negro pero a mí no me entró un carajo a mí lo que me da una bellaquera que no me va a picar a los 12 años verte estas dibujadas y culo dibujado eso tú no contigo ¿verdad? Sí bueno nada las cosas que pasan esa es la que hay pero nada tu historia esta cabrona llega Wisin y Ander están establecidos que esto está bien interesante Wisin y Ander ya están establecidos tú llegas a PR lamentablemente fue feyese tu papá entonces ¿cómo es que realmente llegara al momento en que se unen Alexis y Fido? Sí porque ahí mismo como te digo pues Alexis estaba en Pensilvania que cuenta ya mismo que estaba haciendo en Pensilvania y eso pues regresa al mismo tiempo que Yander me está empezando a ayudar una cosa cabrona ¿me entiende? como que el destino estaba puesto como que para que eso pasara ¿me entiende? y y nos encontramos así pero yo con mis con mis intereses de que voy a cantar como solista ¿me entiende? y me estaba apasionando producir también porque al principio yo empecé pues escribiendo produciendo también y este pues ahí que a Wisin ayudando a Alexis y Yander a mí pues nosotros pues nos ponían como coristas quizá me era este vamos a un pari como coro pues yo decía Dacho me iban a dar como 100 pesos pues yo guardaba esos 100 pesos para poder pagar la casa o cosas que tenía que responsabilidad que tenía porque si no me tenía que ir a trabajar de verdad y para trabajar de verdad iba a perder las oportunidades ¿sabes? porque en esto de la música tiene que estar ahí si pasó algo que ocurrió en el estudio y no estuviste ya te quedaste porque antes era una oportunidad en varios artes y no es como ahora ahora tú subes la música y ya y te tiras dos pesos en cámara y te fuiste viral ¿me entiendes? tú sabes pero antes había que josearle una posición en un disco convencerle que estaba haciendo el disco y todo eso para que te metieran ¿me entiendes? y más para que te grabara un video y salieras ahí pautado pues así y ahí fue que Alexi y yo Alexi regresó y como que ellos empezaron como que a ponernos como dúo en tarima porque Alexi tenía dos canciones dos, tres yo y ahí fue que empezó en verdad como un Alexi pero no era tan dúo pero ¿quién fue y realmente que empezó a insistir? porque suena la historiecita de cuando quieren juntar una noviecita con un noviecito tú sabes como que tienen ahí tienen ahí alcantén ahí mírense mírense nosotros no pasó eso mano fue cuestión del mismo destino porque cuando yo empecé a cantar que Wisin me estaba ya en esta otra etapa Wisin siempre iba a la visión conmigo como solista siempre me decía porque como Wisin era dúo pues no quería como otra competencia con él en el dúo ¿me entiendes? siempre decía tú como solista te veo haciendo como un DMX pero acá latino como tú el perro esa agresividad ya lo que me quedaba de pelo era poco ya me quedaba poco pero me decía afeítate la cabeza estate tatuaje buscate imágenes qué sé yo y empecé a marcarme qué sé yo ya cuando me tocó afeitarme Fide fue el que me dijo me dijo afeítate esos tres pelos ya papi vas a con una imagen cabrona sí cabrón no puges más no puges más no puges más desde que me afeité ahí fue que en verdad agarré de verdad lo que era la imagen mía y empecé como que a no a coquetear pero sí a aceptar la idea de que pues está bien un dúo queda cabrón ¿verdad? porque fui de hacer unos coros cabrones yo no el fuerte mío no es hacer coros los míos son los versos donde puedo desarrollarme mejor podemos hacer un buen un buen un buen equipo y para el disco de desafío me acuerdo que ya ya había tirado en el intro cuatro barras en el intro salió Tempo Tego Wissing Don El Fadel todos los Kangri y Luni me dice me gusta el estilo de Alesi y mandalo Luni le dice a Wissing montame Alesi ahí que monté cuatro barras ahí vamos a meterlo en ese intro porque él es como que la nueva cara ahora en este fronteo y eso y yo pues dale yo le meto de una cuatro barras como era una oportunidad esta gente venían con un 16 todo el mundo los chanteos completos y yo cuatro barritas o sea cuatro barras o sea es que es cargarlo que lo mejor que tengo y tirarlo ahí pero es que salir con lo de dile que eso es el que les tira por el sunroof ya ya no o sea desde que tiré esa barra esta gente dijeron ya diablo vete hombre y que eso es el que les tira por el sunroof pues ya este chamaquito viene diferente a todo lo que esta gente ha encantado este es el último pero y este es el que le sale por el sunroof y después lo mastica como pipu las cuatro barras decían dile que eso es el que les tira por el sunroof dile que esa misma motiva les hago un tour los desafíos que se vengan para darle un tour al decirlo mastica como pipu así todo el mundo eso todos los que salieron en el intro este le decían a 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 bien y cuando Gustavo que era el que tenía el disco se reunió con nosotros y nos dice Jander quiere empujar a Fido para ese disco obligado y Wisin me queda también empujar para ese disco y Gustavo dice queda solamente un espacio, no puedo meter los dos manos, no se pueden unir en un tema, aunque sea para este disco nada más, que Fido haga el coro, el chanto como sea, pero para que no se queden vamos a experimentar, dale, que tú tienes ahí Fido, yo tengo un coro ahí que había grabado con una pista chévere ahí de Noriega y Sonic, ¿verdad? de Noriega y cuando yo escuché el coro allá le gusta que le den nalgazas así que dale, yo dije super cabrón porque me acordó como a Plan B en una mezcla de Trevor Clan con algo de esa época, de lo que estaba pasando en esa época, pero ellos estaban un poquito más explícitos hablando ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2003 2002 wow el disco de desafío 19 años entonces, imagínate cuando 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 Fido viene con este concepto que me dice, mira tengo este concepto nosotros podemos ser en el género para no chocar con nadie nosotros podemos ser los sucios comerciales en un doble sentido los sucios comerciales los sucios comerciales mira, si me dijiste cabrón no me olvido no te 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 olvido ¿sabes qué? ¿sabes qué? no recuerdo no recuerdo los sucios comerciales y así realmente era entonces porque yo dije coño, que da cabrón porque no vamos a rayar en lo de lo que está pasando con esta gente de que el panty para el lado que si todas esas cosas que es demasiado explícito pero si podemos jugar con el doble sentido de manera que no lo está haciendo nadie en el género claro y ahí comenzamos a buscarle como quien dice el truco a este dúo ¿me entiendes? y ahí fue que salió lo del palo lo de tocarle bocina que pues tocarle bocina no es otra cosa que eso el de lo del tiburón que me lleve el tiburón todos los nenes chiquitos cuando nosotros iban a cantar es que me lleve el tiburón y se creen que el tiburón es que está a la orilla te lleve el tiburón no es eso ¿entiendes? ahí fue que dijimos ya lo funciona cabrón porque todos los chamaquitos se creen que es que me lleve el tiburón y los grandes saben que es que te va a llevar el tiburón ¿me entiendes? entonces pulimos ese doble sentido al nivel que fuimos los únicos cantantes en aquel tiempo 2005-2006 más yo creo que 5 letras salió para el 2007-2008 ¿verdad? si no me equivoco que fuimos a Don Francisco a cantar 5 letras ¿sabes lo que te digo? ¿sabes? que ahí va este Luis Miguel Jeky Martin la banda Jekodo la otra gente no, para hace tiempo salir en Don Francisco no era fácil no papi no la verdadera película estar en Don Francisco presenta o en Don Francisco los sábados era la verdadera película exacto y para ese tiempo nosotros teníamos a Mayna que Mayna tuvo muchos años con nosotros Mayna Nevarez que era la de Yankee este y ella cambió la letra para enviar el email cambió la letra hay que no aceptar ¿entiendes? ¿y qué letra le metió? porque 5 letras obviamente que era el motel por ejemplo había unas partes más que decía este trepatar la cama con los tacos puestos y ahí la parte de la rusa la rusa la rusa pues ellos vinieron y lo cambiaron para someterla ya no la rusa ahora ellos leen la letra y cuando fue el show un muchacho que no había abierto era en vivo pero pasó así y se fue con la rusa y con la rusa también se fue por ahí para abajo porque recuerda que nosotros los boricuas tenemos una manera de cómo hablar que ellos casi no no la cachan entiendo entonces a menos que no la lean no la están entendiendo y como lo que leyeron tuvo comercial tremendo tema no la suma la que sale no hay idea con la rusa en Don Francisco y las modelo pero de allá arriba abajo un boricua que era del que estaban en las controles y se acogalaron a Omaina por el brazo y la puñeta como revoló atrás pero después se cambió o sea me hizo muy difícil poder comercializar la palabra perreo era un lío porque se imaginaban dos perros teniendo relaciones brother entonces nosotros decíamos el perro es un movimiento dentro del reggaetón no es eso entonces donde crea que íbamos no ellos no pueden decir no los podemos presentar como los reyes del perreo no los podemos presentar como los reyes del perreo porque ya nomás esa palabra es censurable es muy fuerte eso fue uno de los mayores obstáculos de nosotros en el comienzo ustedes tuvieron muchos obstáculos realmente todo el tiempo en su carrera han tenido obstáculos o sea primero desde estamos hablando de que yo no sabía esa pendeja porque hoy día hasta en las premiaciones finas dicen la palabra perreo o sea pero nadie nadie se acuerda el momento cuando ustedes intentaron meter la palabra perreo que se la bloqueaban yo no sabía eso que pensaban que era yo no sabía que pensaban que estaban dos perros metiendo manos nosotros por ser los reyes del perreo querían que nosotros dijéramos que éramos los reyes del perreo en los programas había que competir porque cuando salimos aquí pues está bien los barrios los caseríos el reggaetón viene de aquí pero ya cuando cuando uno sale pues tienes que cambiar unas cosas la manera de hablar esto lo otro porque no lo entienden en otros países y tú sabes como se desarrollan los medios tú sabes que quieren acaparar todo todas las edades y todas las cosas pues nosotros no querían que dijéramos que éramos los reyes del perreo no querían mencionar la palabra perreo lo sentían como que algo una falta de respeto antes 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 este cogíamos clase y todo antes de la entrevista Mayna Nevares mira esto es lo que van a contestar por aquí este es el palabreo ahora no ahora tú eres tú quien eres y es mejor mientras más real sea mejor si te sale un cabrón en vivo mejor todavía si 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 antes tienes que entrenar si porque y no y las palabras como son y nos estábamos y la pendeja decíamos todos los disparates que existen aquí pero que es lo que quiere decirle eso ha hecho no eso es una muletilla que usábamos no usábamos tanto me llegaron a preguntar que significa el ha hecho ese ha hecho pues cuéntame la la estamos hablando hace rato de los pitbull y la cosa realmente pitbull los llegó a llamar por lo de por lo del pitbull pitbull no directamente pero si su oficina o sea nosotros somos los pitbull yo me acuerdo alexi lo de pitbull mandaron una carta de sesidesista creo que sé que es la carta que él tenía registrado eso si que es la que envían como warning para uno pues si sigues ahí pues empieza el caso y toda la cosa tú sabes quizás pues nos iban a emplazar y todo esto pero se llegó como un happy medium y le explicamos que era un disco que empezamos como los pitbull pero ya estábamos con los reyes del perreo los reyes del perreo para arriba y para abajo ya estábamos en ese momento que llegó el sesidesista de que de que nos quitaramos los de los pitbull y pero no lo hicieron con tranquilo lo quitaron rápido si no no hay inclusive este este pitbull tirote en la en la canción de los que no ven él la cogió para él hizo un rimis y tiró por allá y montó otra persona más sabes que estamos super cool con el pana simplemente que él como que hizo marcar hey no vengan estos cabrones ahora a intentar robarme la pauta del pitbull que eso es mío ¿me entiendes? y como yo ladraba hacían un efecto de ladrido y todo cabrón eso soy yo yo ladro de verdad eso es un efecto no esto es tuyo pero sigues ladrando sigo ladrando porque si dejo de ladrar salen cuatro ladrando mañana ¿entiendes? así es así es si todo coño se me cayó mi ladrillo ven acá este alguna vez ha ocurrido que dentro de su carrera hubo algún momento que pensaron en separarse como dúo eso nunca ha llegado a pasar en su mente Wisin y Ander lo hizo hoy día Wisin y Ander son Wisin y Ander los vas a ver juntos pero también vas a verlos haciendo cosas como solistas por ejemplo Yandera ahora que tiene un disco con Tiny de repente Wisin va a tirar su disco solo y lo ha hecho Zion Lennox creo lo hicieron una vez Baby Ratty Gringo también creo que lo hicieron Baby Ratty Gringo también ustedes nunca llegaron a pensar eso se sentaron nunca tuvieron algún tipo de situación que nunca se pudieron poner de acuerdo y creó una red sabes que papi tú por tu lado y yo por el mío no recuerdo no mira este para hacerte bien sincero en este programa siempre por todos los podcasts que me he puesto a ver me he dado cuenta que aquí es papi transparente full me entiendes aquí hay que hablar la que hay y este te voy a hacer bien claro brother en mi parte personal llevamos casi 20 años como dúo hemos tenido altas hemos tenido bajas nos ha ido muy bien nos ha ido menos bien nos ha ido pésimo y todavía como Caleci y Fido no hemos logrado muchos sueños que 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 creamos en el camino ¿me entiendes? entonces nosotros sentimos que como dúo no no hemos explotado lo lo suficiente que nosotros podemos dar ¿me entiendes? yo creo que Fido es uno de los mejores compositores que tiene el género en cuestión de crear un tema en cuestión de llevarlo a a que se escuche a otro nivel yo en mi parte este me gusta mucho lo que es en producción cuestión de 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 que lo que Fido llevan en en la pista yo vengo y le hago unos arreglos en la pista en los chanteos me gusta inventar cosas diferentes que todavía la hora que no he podido iba a hacer muchas cosas que tengo en mi mente porque somos dúo ¿me entiendes? porque si fuera solista pues yo pudiera hacer un montón de cosas ahora mismo este yo empecé hace más de 10 años atrás antes que viniera Farruko con los menores antes que existiera todo eso yo hice un disco que se llamó Guardo en la Corporación cuando abrimos la corporación como el 2005 2006 2007 ¿cuándo fue que era una corporación de esto? fue como el 2005 2008 por ahí ya ya yo estaba viendo que se me estaban acercando muchos chamaquitos con mucho talento entre ellos mi hermano y yo dije no me cuesta nada hacer un disco donde todos ellos salgan que yo pueda tirar uno con este yo tiro un intro lo puedo baquear el disco y puedo hacer un tema o dos solo de los que yo hago que son el hip hop del trap para que el tiempo que era más otra cosa este y si lo hice no me fue muy bien porque para que el tiempo yo estaba bien al garete en cuestión del negocio no sabía cómo era el negocio como tal lo me iba a hacer música y tirarla para la calle rápido no tenía el negocio bien agarrado y se cayó no pude hacer la parte 2 no pude hacer más nada todos los negocios que podía haber tenido se me cayeron ahí fue que dije hombre y viste pues todavía me falta aprender mucho con el pana para yo estar pensando en que yo puedo crear estas cosas solo ¿me entiendes lo que te digo? entonces claro apretar el cifido apretamos el dúo por ahí para arriba fue que vino los de uno en un millón de todos esos temas por ahí para arriba camuflaje mala conducta entonces todos esos palos por ahí para arriba y este todavía me siento recuérdate Molusco que yo tengo yo cuando empezamos en esto los dos empezamos como solistas él con su visión siendo el más cabrón y yo como mi visión siendo el más cabrón ¿me entiendes? no es como dúo pues ya esa visión cambia mucho entonces yo siempre Fido es el que hace los coros yo tengo que chantear de lo que Fido escribe es como que tú seas chef y nada más te tengo que ponerle un poquito de sazón a la comida tú no creas los platos ¿me entiendes? yo no me siento que tengo el poder ni la capacidad para crear temas como los crea Fido porque a mí me gusta otro estilo de música yo vengo de Butanclan yo vengo de Daz de Daz Effects de Nas yo vengo de esa época de esa música esa es mi cultura y todavía es la hora que yo siento que yo no me puedo ir del género sin que la gente conozca eso o sea no es que me voy a mañana a hacer un disco como solista pero pero necesito antes de que pase lo que pase con Alecí en el género que la gente conozca esa persona en el estudio tengo como 50 temas grabados de hip hop de perreos muy diferentes a los que ha salido si Fido que los tengo ahí guardados porque son desahogos que los tengo en mi sangre y tengo que tirarlos no es para negociarlos no es para que pero tengo que grabarlos los saco de mi sistema los escucho los doy análisis de momento mi hermano le da con grabar uno mi hijo que también está ya hace grado de música ya mismo la gente lo empezó a escuchar cojalo para ti mira ese tema que tengo ahí usa lo cojalo que eso no lo voy a usar ¿me entiendes? pero lo saco de mi sistema y veo como queda tengo un montón de temas en el estudio guardado ¿y tu caballo? yo siempre respeto eso yo siempre he sabido Alexi lleva años tratando de hacer eso ¿me entiendes? pasa que estamos exprimiendo lo que es el dúo para ya para ya al último pues uno tirar los últimos cartuchos de lo que va a pasar y pues tratar de hacer unas cosas solo si podemos y después pues si hay una oportunidad todavía y queda todavía gasolina pues le damos quizá otra vez al dúo pero ya llevamos 20 años ¿me entiendes? que eso es lo que estamos ahora mismo en unos ¿cómo se dice? en unos malos negocios que nos tocó a última hora tratar de enderezar esas cosas que queremos hacer se nos está haciendo bastante difícil ¿me entiendes? porque ahora hay una nueva generación que es mucho más diferente que a como nosotros trabajábamos ¿me entiendes? antes ahora todos los días eso es friendo y comiendo ¿me entiendes? y las redes sociales nosotros no somos artistas de redes sociales Alexi y yo a mí no me gusta subir cosas a mí no me gusta que la gente sepa que es lo que estoy haciendo pues estoy en el negocio pues no estoy ¿cómo se dice? no estoy conectando en el negocio porque el negocio es así exacto porque el negocio de hoy es así y yo lo sé yo estoy consciente ¿entiendes? pero no me no me quita el sueño eso porque yo sigo para adelante con lo mío y yo quiero como dice Alexi que la gente respete lo que hemos venido venido haciendo por años y lo que podemos hacer como en el perreo porque es la especialidad de nosotros no es que no que los últimos años nos dedicamos al perreo a 100% porque acuérdate que el perreo de nosotros es un perreo muy diferente quizá el que hace Yoli Randy quizá la gente no lo entiende o el que quizá un poco más el de plan B porque pues te explico que me miras así es que Yoli Randy hace más como un doble paso ¿me entiendes? sí, sí, sí es más un estilo playero un estilo o sea es que es más ahí todo más ¿me entiendes? pero nosotros hacemos un perreo que es más un poco más aguantado es más un tema que empieza con una temática de que empieza y termina ¿me entiendes? como este más o menos como plan B hacia los temas pues nosotros lo hacemos ¿me entiendes? entonces nosotros lo que queremos que la gente vea y respete eso a que nosotros tenemos un talento demasiado por encima en hacer temas de esa manera ¿me entiendes? de que en competencia ahí se tienen que joder con Alexis y Fido ¿me entiendes? no le metemos al trap no le metemos al trap ¿sabes? podemos explorar en cosas nuevas en ritmos nuevos pero no en la especialidad de nosotros ustedes hicieron un trap con Bad Bunny con Bad Bunny y otro con Noriel hicieron un trap con Bad Bunny y Noriel yo no sé quién fue con quien hablé una vez que me dijo acho no cabrón yo no le quiero meter más al trap cabrón lo intentamos pero no ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que nosotros con la mentalidad suponen tú vienes con un concepto nosotros somos artistas yo digo que nosotros somos cantautores ¿sabes? interpretamos los temas que nosotros mismos escribimos se nos hace difícil interpretar temas de otras personas que escriben porque no es que tengamos tengamos las puertas cerradas a otros escritores que escriben y eso aceptamos temas pero no llegan los temas como que nosotros decimos queremos hacer algo bien conceptual ¿me entiendes? y al interpretar nosotros lo que hacemos pues es más es más difícil es más lenta el proceso es más lento entonces con el trap pues yo tenía una idea y decía o la hago en perreo o la monto en trap ¿me entiendes? y tú tienes como que voy a hacer entonces el trap ya el movimiento va a las millas estos chamaquitos están y con lo que es y se están dedicando al trap solamente no tienen que no están pensando en el perreo pero yo no puedo soltar el perreo para meterme al trap y vi que cuando con lo de Bad Bunny ya hicimos algo con Noriel y teníamos Noriel y teníamos como cuatro temas por ahí guardados los cancelamos seguimos con lo de nosotros venía un tema con con este hombre con el pelo verde Dios mío con la Ariover ven un tema ah claro un tema con la Ariover que nunca salió con John si también teníamos una idea para salir un trap tampoco salió si porque yo creo que si si yo lo puedo entender o sea cada cosa en su lugar y si ustedes son los los reyes del perreo y toda la pendeja y donde o sea todavía te escucha o sea estamos hablando de que ustedes hicieron historias de cierta manera porque o sea en la canción de Zafajera va a poner los amplios cabrón o sea hubo un momento esa canción realmente marcó un momento dado cuando ustedes escucharon la canción de Zafajera que que hubo la parte de la canción de Tiburón incluso hasta sales tu ladrillo si si bro entiende y esa canción fue un palo cabrón si si y obviamente eso tiene que ver full con la canción de ustedes o sea hubo una influencia de ese perreo de esa época del 2003 2004 2005 2006 2007 como fue o sea les pidieron permiso para usar esa esa parte de de la canción o no porque nosotros no tenemos ningún derecho sobre ese tema eso es de los te digo de los malos negocios vamos a leer de los malos negocios yo me acabo de mira si es una de las cosas que yo disfruto más en los podcast habla de los malos negocios para que para que pero tienes bastante tiempo para hablar de malos negocios vamos a hablar de malos negocios llevamos casi más de 15 años haciendo malos negocios bro wow yo voy a ir rando y frente a mí en hace escasamente dos semanas me hablaron de eso mismo de los malos negocios y ellos me dijeron a mí que por culpa de los malos negocios ellos han perdido entre 100 a 200 millones de dólares todo creo y la gente puede decir que son una locura y sí y yo quiero decirle a la gente que en este género y en esta en la música hay mucho dinero y específicamente para los artistas no para huele bichos como yo pero lo que te quiero decir es que duele mucho o sea yo los escucho hablar a ustedes y los he dejado hablar y yo los he dejado hablar y uno yo creo que a ustedes le queda como dúo full dos que muchas veces van a ocurrir un montón de cosas que la energía y y se van a desmotivar cabronamente pero yo creo que ahí eso deben utilizarlo como gasolina porque ustedes prácticamente ustedes no son viejos no son unos bebeses pero tampoco son viejos les queda pero los malos negocios los han llevado a básicamente a a esa frustración estamos hablando ahora mismo que están están involucrados ahora mismo en un mal negocio ¿cuál fue el primer mal negocio que ustedes hicieron? yo creo que desde que nos fuimos con con las disqueras mano yo creo que eso eso nos paró bastante porque por una parte nosotros creíamos que íbamos a íbamos a convertirnos en en los nenes de la disquera en los que iban a lograr que la disquera se parara en cualquier lugar estos son los míos verá esto lo que hemos logrado juntos explicar un poco eso es que si en parte de lo que es la historia del género nosotros somos de los primeros en el boom de reggaetón que firman directo con una disquera que fue con Sony para ese tiempo o sea estaba todo el mundo con alguien entre medio los de Pina que Pina tiene el corillo de ellos firmado este estaba Yankee estaba Independiente estaba White Lion que estaba Tego Voltio estaba Machete que tenía que era bajo nivel salera pero era un departamento urbano ¿entiendes? que tenían Astor el Fader Wissi Ander Don Omar todo el mundo tenía alguien entre medio antes de hablar con unos ejecutivos directos en un major label pero nosotros no tenemos que hablar con los grandes que no sabía que puñeta era el reggaetón y ese fue uno de los más grandes problemas te voy a explicar por qué porque cuando escuchen esto yo creo que escuchen esto porque los chamanos que nos están viendo ahora mismo para que no cometan estos mismos errores por favor no cometan los errores que yo cometí que estuvieron tan cabrones mira brother si lo sabes Fido me ha dado tanto cobotazo que por mirar el dedo como lo tiene brother mira Molu brother este yo soy demasiado explosivo mano yo ya tengo 40 años ya yo le he bajado o sea pero yo antes no tenía mecha ¿me entiendes? entonces con esto de las disqueras ¿aí te gustaba como que tú te ves un timón como que te gustaba meterte las manos con la darte par de puños con cualquiera no pero no con cualquiera yo no la pendejo tampoco ¿viste? pero es que nunca me he dejado ¿entiendes? no es eso super analizado claro papi lo que pasa es que nunca me he dejado y tengo un corazón que siento que me dio siete pies y cuando la verdad digo coño tú no me dio siete pies papi este tipo está muy grande bájale la boca tuya es de jodan pero me da los puños y a llevarle cabrón ¿entiendes? sí pero este lo que jodió con las disqueras fue que como yo era tan explosivo no teníamos lo que dice Fido que era un intermediario un puente entre la disquera y nosotros que calmaran yo era directamente para allá ¿me entiendes? entonces cuando cuando yo estoy viendo cuando yo estoy viendo que las promesas que nos estaban prometiendo no estaban cumpliéndose cuando yo estoy viendo que a la hora de tú pagar me pasan días semanas meses y no me paga entonces ya ahí yo empiezo a decir ver esta gente nos están cojiendo de pendejo entonces ya yo no tengo un filtro que lleve para allá otra día para acá o sea es directamente para allá que yo voy a llamar a la forma no revolú y yo me acuerdo que una de las una de las después tuve que perder esa es la mierda que eso es lo más que yo quiero que ustedes entiendan que no es que tú seas el más bravo en el momento es que después metes las patas y tienes que venir con la cara de pendejo a pedir perdón y disculpas eso es lo que me pasa a mí tú teniendo la razón exacto pero lo hacía de una manera que no era la correcta claro entonces me acuerdo que una de las de los detonantes con Sony fue una de las llamadas que yo hice para allá arriba yo llamé para allá arriba no te voy a decir a quién porque tú lo conoces y yo le dije a esa persona hermano o el che que llega esta semana a Puerto Rico o yo le voy a llegar allí a Miami con 40 locos de Puerto Rico y voy a formar un sangrental tan cabrón allí que tú nunca en tu vida has visto eso que tú papi cuando cuando llaman a Fido perdón que le digan si se volvió loco como va a llamar a esta gente vaya arriba amenazando de muerte no me voy a meter en presa todo un momento un sangrental que tú hiciste cabrón y yo papi yo no puedo más nada yo las cosas no se manejan así cabrón de ahora para adelante tú no puedes de esto nada las cosas las manejo yo porque así no es cabrón y yo pues está bien pues más nadie tú de ahora para adelante corre esto después de eso hubieron como 20 más que yo tuve que de esto y más de eso era que no teníamos el manejo que es el manejo se dejaba llevar de lo que nosotros decíamos pues metíamos más la pata ¿me entiendes? sabes que si tú tienes un buen manejo a grandes ligas no va a dejar que eso pase ¿me entiendes? eso lo fuimos entendiendo después porque éramos bien ignorantes tú sabes pero era que de verdad no estaba funcionando como se supone que el urbano se trabajara que como tú dices teníamos la razón pero a la misma vez teníamos que hacer buchi y había que ser políticos usted firmaron con Sony en aquella época en aquella época los nenes lindos de Sony estamos hablando de Chayanne estamos hablando de Ricky Martin creo que Fonsi también estaba por ahí Shakira Shakira obviamente era un género que venía ellos veían que había un movimiento que había algo ellos te lo firmaron pero ¿qué pasó? el único que estaba firmado con Sony para que el tempo era tempo si tempo estaba exacto el tempo era como que directo el tempo era un artista de rap no era tanto como de reggaetón así de lo urbano como tal tempo era un artista pero entonces volvemos o sea ellos no como que no le daban prioridad porque el pop en aquel momento o sea seguía vendiendo duro Shakira en su pick Chayanne Ricky Martin en su pick de repente tiene a Alexis y Fido entonces vengo un tipo que se llama Alexis dice que aquí se ha sumado un sangrental bien cabrón si tú no me pagas en una semana entonces ellos dicen pero que carajo aquí en carajo nosotros firmamos oye antes de eso ya habíamos tenido un par de roces que ya había explotado pero no como de esa manera nosotros tenemos historia yo creo que cuentan algo allí esa era la Lincoln Rover la Lincoln Rover que estaba en la oficina en un último piso en Sony tuvimos un rébulo allá arriba muchachos encojonados porque no nos estaban trabajando como era de nuevo porque cancelaron un video de un día para otro con una excusa sangana que era un tema que era el tema de nosotros con Sayon y Leno agarrar el pantalón que estaba en todos los carros aquí en Puerto Rico ellos no querían trabajarlo brother no querían trabajar agarrar el pantalón y usted le grabaron el video ya había plan de video cancelaron el plan de video el día antes cancelaron el video así por no lo vamos a grabar por unos problemas que parece que tenían allá viejos otras cosas que pasaron de por allá y cancelaron con el video nosotros le llevamos mi amigo y allá último piso fue un revolucionario una de las cosas también que nos arrepentimos después el negocio no se llevaba así pero ellos no veían ellos nunca yo creo que nunca habían estado con el género urbano como tú dices la primera vez era el boom eran los comienzos ¿entiendes? porque acá pues quizás si tú tienes un explota un artista pues a su por un white lion pues venía Elia y se reunía con su mayor label y nada empujaba para que pasaran las cosas y acá pues el artista él cogía las galletas del artista pero nosotros no nosotros nos metíamos allá ¿me entiendes? mira si tú de verdad quieres confirmación de las cosas habla con Carlos Díaz habla con Pompi habla con Vicente Fernández adiós con Vicente Saavedra Vicente Fernández el cantante con Vicente Saavedra habla con Javier Párez con Javier Párez ellos saben muchas historias que obviamente aquí estaríamos un montón de gato contándolas pero yo era demasiado explosivo me metí muchos problemas con la gente del viernes me metió un problema cabrón también con Carlos Ramos me metió un problema cabrón con los desvies este adiós con Jorge Ramos perdón pero me hicieron aquí de trabajo con la compañía con Jorge Ramos yo no sé si está todavía por acá yo creo que todavía está ya en Miami cuando hicieron el combo de Lucas Piña de Jorge Ramos de Angelo Chipiditi este Victor Rock esto es ese combo pues nosotros terminamos con ellos y pasaron muchos DMT directes con ellos conmigo pero yo soy demasiado de esto ¿a quién de tus socorillos mandaste el carajo? yo tuve un peo cabrón cojónle Ramos bro cojónle Ramos y esto es una experiencia que los que la saben pues no me la dan y nunca me la van a dar en verdad porque se me fueron las manos pero pero esto es un negocio de emoción hermano yo creo que cuando cuando tú le pisas a alguien la cara en este género te lo vas a volver a encontrar el resto es redondo ¿me entiendes? y cuando te lo vuelvas a encontrar si me pisaste la cara el choque no va a ser amigable ¿me entiendes? entonces en unos premios Latin Grammy tenemos tenemos cuatro nominaciones pero tenemos hasta la compañía nomina para un Grammy en la compañía World Dogs y este y saliendo de ahí pues había unos había unos programas que estaban teniendo entre el viejo y nosotros entre ese ese grupito y cuando salimos de los de los premios yo estaba bien mordido porque estaba bien mordido porque este un trato que tenían con nosotros nunca lo cumplieron y se lo cumplieron a Luis Enrique yo estaba bien mordido es el cero es el cero Luis Enrique es el cero y yo ah sí papi no puede ser esta gente me explotaron ahora mismo donde los vea fue un cric al cabrón y los vi allí en los Latin Grammy me entiendes fuimos para hasta el party están todos ellos ahí entonces Jorge Ramón tú sabes que es un tipo bien tipo cabrón brother Jorge Ramón un tipo cabrón un tipo contento alegre que va siempre mantiene un ambiente alegre a todo el mundo pues él vino un Demi primero y yo la cogí con el menos indicado porque el tipo es un tipo cabrón brother entonces pero como él viene por nosotros primero como que papi mira los nenes yo le empujé así la mano de cabrón no falta el respeto a mí brother que como que tus nenes caballo tú no has visto que esto papapapapapapa y mira Fido como que este está medio bojachito yo que bojacho no yo no me he dado nada no me he tomado nada y como que él vio la presión y dijo espérate pues esto es en serio y dijo le ramo tiene calle también le ramo ha pasado toda su vida de Bayamundes se ha criado en el PRPR ¿me entiendes? un tipo así tú no lo confrontas de esa manera ¿me entiendes? yo lo confronté y salimos un guayeteo bravo nos fuimos a las manos ¿en serio? cabrón ante toda esa gente allí mano yo me acuerdo pero esto es un guerrillero cabrón estaba al halcón estaba al pato Raúl mi jefe ¿por qué usted dejase hablando de mi jefe allí cabrón me va a votar el SBS tanto de ellos no porque recuérdate que ellos estaban montando los SBS Entertainment claro entonces pues nosotros fuimos al primer artista que firmaron con ellos y como estaban ellos experimentando esa faceta de esto y nosotros también estábamos creyendo que iban a pasar unas cosas que no pasaron pues yo estaba papi esto es otra cojía pendejo más y me metió eso en la cabeza y cuando llegué a donde Jorge Ramos ese día pues cuando él me viene a decir nada que es lo que está pasando y papi usted es esto y esto y esto y qué fue lo que pasó él te hizo esto y yo le dije no sé si es que no me va a hablar de esas cosas son muy fuertes que lo que yo le dije a los bandanos y te cabrón no se jodas entiende entonces yo le dije papi este qué fue lo que hizo ese tipo con usted de cabrón que si esto y los otros y el papi trabajar trabajar yo también he trabajado cabrón usted no lo ha hecho y los otros y ahí en ese bolleteo yo vengo y le digo a él cabrón qué fue lo que pasó que ese te mamo el bicho te mamo el bicho y está bien volado molo bien volado y lo cogí por el pantalón y le metí cuatro jamaquillas delante que fue una pelea o sea él me tiró y nos tiramos ahí para el de golpe y el punto de esto no es ese problema el punto es que cuatro años después de ese cricard que pasó ahí ¿verdad? nosotros no nos hablamos más nada ese fue un problema después con esa gente porque no Fido el problema era conmigo porque yo no le participé a Fido de la paz de la esperanza ¿tiendes? yo nunca le dije a Fido yo estoy bien cabrón no, 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 no no, 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 no hasta él mismo se quedó pero cabrón que tú hiciste cabrón no esperaba que tu madre fuera a salir con esa cuatro años después me llamó a Fido por teléfono esto estuvo bien cabrón que Jorge Ramos si me está viendo Dios lo bendiga mucho bro el tipo cabrón ¿es porque lo cogiste por el bicho? no, no fue por el bicho yo por la por el par ¿para qué? ¿para qué? en ese momento yo me sé que pero entonces cuatro años después este Fido me llama ¿verdad? y me dice mera hay una persona aquí que quiero hablar contigo y yo que carajo voy a pensar yo que es ese varón ¡hello! ¡mira cabrón! te estoy llamando para que me devuelva las bolas ese día me diste un jalón que no son de las deje botas cabrón y yo coño ole puñeta perdóname discúlpame tú sabes que esto es negocio emociones esto y lo otro y él me dice cabrón yo te voy a decir la verdad a mí ningún varón nunca en mi vida me había pasado en esa situación así esto y lo otro eres un cabrón me pusiste bien nervioso porque estaban todos los jefes ahí todo el mundo pero al final del día este Jorge siempre vio en mí el tipo que yo soy yo soy un tipo demasiado humilde demasiado de corazón yo el amor mío es como un perro yo doy amor como un perro tú me das una pata yo voy a mirar para atrás porque mi amor yo te lo doy hasta que se me acabe el amor ¿me entiendes? yo a las personas que son de mi núcleo me la han cagado mil veces y están al lado mío ¿entiendes? y eso son experiencias que ellos tienen que mejorar en la vida y yo también tengo que que darme cuenta de hasta cuándo puedo llegar con cada persona ¿me entiendes? yo soy demasiado abierto con todos los que están en mi núcleo entonces pues Jorge Ramos sabe que es un tipo de corazón y él sabe que es un hombre bueno ¿me entiendes? y me dijo yo si yo si yo hubiera conocido que tú hubieras sido otro tipo de persona nos hubiéramos guayado feo allí pero yo sé que tú eres un tipo bueno y que estabas bien molesto por cosas y eso y ahora mismo de cara que lo veo me besa de tipo demasiado tipo es un tipo cabrón sí pero lo que estoy viendo aquí que es que lo que pasa es que usted viene acumulando un montón de frustraciones un montón de no un montón de cosas de pendejos estamos hablando de cuántas cosas de pendejos o sea estamos hablando de muchas cosas de pendejos o sea le cancelan video tienes que llamar directo a Sony no le están pagando para aquí y para allá joder Ramos o sea nos prometieron lo que eran los Grammy bien complicados entonces siguen pasando los años y como ustedes dicen uno no va para joven uno no va para viejo entonces llega el momento en que hay una frustración ustedes saben que ustedes tienen ustedes tienen un talento y que realmente cuando le han trabajado los temas como son han llegado donde tienen que llegar ¿entiendes? nosotros tuvimos como tuvimos como 4 o 5 años desde el 2005 que creo que firmamos con Sony hasta el 2009-2010 creo que fue pues muchos obstáculos porque como había como una guerra fría de que ya como que quizás ya dijeron bueno con esta gente no se puede bregar más nada pues cada vez que llevábamos un tema pues era bien difícil porque nos lo bloqueaban ¿entiendes? cuando estamos engavetados si es como estar engavetados pero como Alex y yo éramos un hijo de puta pues nos movíamos en la calle ¿me entiendes? ¿qué pasa? ese tiempo estaba el pirateo también encendido entonces como nadie de los artistas no necesitaban permiso pues pirateaban un día para otro rápido pero era nada más el pirateo era de gratis tú lo has bajado en las redes en la época del canje el canje empezó a piratear esos temas y que ahí se empezó empezó a crear un movimiento en la calle a niveles de que la industria de las disqueras la industria de la radio empezó a decir espérate aquí hay un momento underground que no depende de la radio esto no depende de disqueras esto depende de unas fucking páginas de internet full y se pegaban en la calle exacto y nosotros pues no podíamos participar en eso no teníamos el permiso ¿entiendes? ¿qué pasa? llevábamos un tema y te voy a explicar algo con este tema que le ha dado la vuelta al mundo el favorito de muchos artistas de los fanáticos de Alexis y Fido que es cinco letras pues cinco letras cuando nosotros lo llevamos a Sony pues este a la disquera pues este en ese momento Raquín y Ken White estaban súper pegados con Down todo eso venían ya de eso ya habían pasado todas esas habían ya estaban como que bien 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 acomodados en lo que es el negocio estaban bien pegaditos y ellos nos dicen ¿por qué ustedes no traen algo más como Raquín y Ken White? nos dice la disquera nosotros coño pero ustedes tenemos palos y yo decía te pone a dudar te da inseguridad pues el tema quizás no funciona entonces ellos dicen lo que hay es cinco mil dólares para que ustedes hagan un infomercial que antes se hacía que era lo que se pautaba en el canal 18 en el 52 y todo eso cinco mil dólares para trabajar un tema sí o sea en video pautas de video todo cinco mil era para hacer un informe para que pudiéramos hacer infomercial nada más hacerlo recuerda que para ese tiempo lo que se trabajaba era así con el infomercial el tema en la radio exacto entonces se pone y que pusiéramos el tema en el infomercial lo pusiéramos ahí debajo que se escuchara detrás esas fueron lo que mandaron hacer y nosotros dijimos pues está bien damos los cinco mil pesos y cogimos a Luis Martínez y dijimos ¿cuánto nos cobra por un video? ¿cuánto nos cobra por un video? le dimos la diferencia a Luis Martínez y cogimos los cinco mil dólares de ellos hicimos un video sin permiso de ellos cuando los fuimos a entregar también fue un problema pues como no habían autorizado un video estaban enfonados eso fue una pelea y nosotros le estamos llevando una herramienta más claro ¿entiendes? que después pues lo aceptaron pero ese tema de cinco mil dólares fue un puto palo cabrón ellos vienen bloqueándonos desde el tema eso es porque ellos eso es ellos no 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 quieren trabajar por lo que están viendo que está pasando con Alexis y Don PR por lo que el tiburón fue el boom bien cabrón cuando se coló el género para los Estados Unidos que se coló racata se coló este este calderón con la de pues Alexis se colaron con el tiburón el estilo del tiburón es mamá que tú quieres que me lleves es arriba entonces cuando nosotros toma toma dale dale toma firmamos con ellos y todo lo contrario en vez de venir de toma toma venimos con ey man tú no digas qué carajo les pasó a esta gente nosotros los firmamos porque vinieron para acá con el toma toma y ahora que quieren el tema promoción que es así en esa barra ey man tú no digas que era bajita porque me impiré de los jeans esta noche me la paso perreando no querían el tema no lo querían ni para el carajo no lo querían cabrón sí pero al principio José Gamay que es el papá de Anuel pues estaba corriendo como enal de las cosas de nosotros pues él se asusta me entiende y dice el tema yo creo que no funciona y yo le dije no Gamay va a funcionar tú vas a ver que eso va a ser un palo y así mismo fue cuatro semanas después cógelo en Estados Unidos en la emisora americana eso fue una locura gracias a Gamay fue que entramos ahí porque yo cuando este este Gamay trabajaba con 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 y cuando están viendo que yo vengo con lo del sonruto esa mierda este Gamay me dice mira este este hombre quiere hacer un tema contigo es un maleanteo yo rompí ese maleanteo en canto que el tema quedó súper cabrón y de ahí fue que empezó como que investigarme más a mí de lo que yo estaba haciendo y fue que chocó que estábamos con el CIFID y fue que no sé para acá arriba es que ven hacen conmigo yo lo llevo para zona y finalmente un contrato cabrón y vamos a trabajar pero la mentalidad de Gamay llegaba hasta un a un nivel por encima de Gamay había otras personas que nunca Gamay pudo completar el sueño que tuvimos los tres juntos ¿me entiende? ahora ustedes tienen en la calle el EP Barrio Canino tienen un par de temas ahí duro lanzaron un tema con con Mickey Woods básicamente mantienen la misma esencia de lo que es Alexis y Fido los reyes del perreo hablemos un poco del EP Corillo bueno el EP tiene siete temas lo que hicimos hacer con esa inmesencia de lo que somos nosotros lo que la gente nos conoce no queremos dejar ese sonido de reggaetón de que representa reggaetón el perreo y sin dejar también un poco de cositas que están pasando en la nueva ¿me entiendes? porque no te puedes ir muy allá y hicimos un tema con un Yandel también te reto que tú sabes un palo el tema con Yandel lo hicimos así por cosas que están pasando también en TikTok pero perreo un poco oscuro quisimos hacer todo como un poco oscuro ese perreo que te digo que es como mala conducta que es un poco aguantado pero se está explicando ahorita y de verdad que nos inspiramos mucho en hacer los temas lo hicimos todos nosotros mismos lo escribimos nosotros mismos y este también los beats lo hicimos con Nesty trabajó este Dinel con Legacy trabajaron un beat también yo traje a unos colombianos de allá también que tienen un talento cabrón también los metí ahí este yo de producer que hacía pistas para reír con toda esa gente por allá en Colombia duro reír metí a Casey O que es el productor de Mozart la Para cuando la guerra con el lápiz eso que si yo yo estaba en Colombia hace un tiempo y que si yo me dice mera estoy haciendo las pistas a este hombre para mí que tú lo conoces yo que es es mi hermano cabrón llámalo para acá y hablé con él y me dijo este tipo está duro en perreo también y yo va a ser perreo cabrón ponme las pistas ahí me puso dos o tres pistas y dijeron papi esta está en mía fue la que hicimos con Franco el Gorila la de Piquete Violento Franco también sí sí duro 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 sí quisimos mantenerlo así con esa esencia de nosotros que si la gente quiere escuchar ese sonido pues está lecifido ¿me entiende? pues ya ya por lo nuevo se lo estamos dejando la nueva generación que le metan ese estilo de que es ahora que lo mezclan con trato de arambí y tienen ya su estilito y lo tienen bien mangado y lo están sabiendo hacer o sea ustedes ustedes básicamente si van a empezar a intentar otros estilos de música es dentro de la esencia de Alexis y Fide dentro del perreo no dentro del perreo ustedes no quieren salirse ustedes no quieren realmente hacer cosas no es como es como ok chévere no es que yo voy a vestirme como un viejo pero no me voy a vestir como un chamaquito me voy a ver ridículo eso básicamente yo estoy vestido como un chamaquito si me veo ridículo mala mía no 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 tú te ves cabrón no 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 tú te ves cabrón espérate no no porque después me llama y se va a ver un sangrenteo cabrón aquí yo sé lo que tú quieres decir quizás yo no quiero no estoy pa' esa Alexis papi tranquilo te ves cabrón quizás haciendo esas cosas así que sacando la lengua esto yo sé lo que tú quieres decir que uno no se vea muy si pa'api no estilo paponi estilo esta pendejada de que no yo tampoco voy a salir en una cámara ladrando así esas payaseras no estoy pa' esa mierda ¿me entiendes? yo creo que nosotros estamos en una etapa ahora mismo que es de demostrarnos a nosotros mismos lo que siempre lo que siempre quisimos lograr estamos ahora en un momento que si no lo hacemos no habrá otra oportunidad entonces estamos calentando con los de Barrio Cane ahora mismo nosotros nosotros se nos han sentado para la gente mira el cholín está caliente dale en pa' allá que todo el mundo lo quiere ver en el cholín está tiquieto yo estoy loco por reventarles el cholín canto eso es lo mío a mí me gusta producir eventos y todas esas cosas montar todas las películas todos los muñequitos pero nos falta la música todavía tenemos los éxitos pero nos falta la calentura de la música eso es lo que estamos trabajando un tema uno o dos temas y se revive esa pendeja a romper el cholín son 20 pedazos así mismo uno o dos pero tenemos la tierra lo que es lo que te quiero decir no es que yo se le decido papi 20 años otra historia vamos al cholín vende 4 funciones no seas cabrón entendemos que hay que trabajar todavía para calentar la calle para cuando lo hagamos romper con todos los clásicos pero con el paquete de los nuevos también rompiendo no que se queden esas como que media débiles eso es lo que estamos haciendo hay una canción que se llama camuflaje obviamente yo conozco a master chris que master chris es uno de los tipos que más le ha producido a ustedes dos es panita saluda master donde quiera que esté obviamente produjo también esa canción de camuflaje hay un remix que ustedes hicieron pero que no está en spotify cabrón no por eso ahí es que estamos porque son de temas de sony nosotros lo que me gusta tú con yo nosotros le entregamos me gustas tú estoy cantando cabrones para que vean que realmente cuando yo les digo que yo lo escucho a ustedes yo se los quiero de fucking demostrar yo no voy a decir una cosa la gente no nunca nosotros no era que vamos a pararnos en las cámaras y decirme tenemos este problema con la disquera para que la gente nos coje la pena nosotros no somos de esos artistas pero en realidad lo que es mala conducta el remix no está en spotify no lo consigue ni camuflaje ni ese tema de me gustas tú con yo porque la disquera no lo quiso aceptar me entiende porque para nosotros y son de la disquera y son de la disquera no los quisieron aceptar porque como te estaba diciendo los tuvimos que piratear también porque cuando los llevábamos como que no querían meter manos pero estaba también eso de que se nos estaban yendo al frente la mayoría de los artistas porque podían piratear al diario si hacían un tema hoy los pirateaban mañana nosotros tenemos que esperar seis meses tres meses por un permiso me entiende tú sabes pues nosotros decidimos pues piratear mala conducta remix lo que fue a camuflaje remix también para que por lo menos tener esa participación en las redes sociales y no tener que esperar a una disquera en lo que aprobaban si ellos querían hacer vivir porque si no era idea de ellos no los trancaban ¿entiendes? para esos tiempos era nada más playlist lo que había en verdad páginas de internet no estaba el youtube pero el youtube todavía no había el boom de ese redes sociales como tal son como las que están hoy día las páginas de pirateo que tú ahí bajabas y le dabas download al tema y ya lo tenías en tu mp3 en tu computadora es frustrante cabrón y estoy claro en que no me han contado todas las cosas de pendejo todas las frustraciones que hay estamos hablando de que ustedes no ganan regalías de sus canciones de las viejas no de las primeras de las primeras ¿qué canción para que me duela ahora mismo que se me descojone el hígado aquí ¿qué canción que fue un palo bien cabrón que sonó bien 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 duro que usted no recibe ni un solo centavo bueno de verdad el tiburón ¿usted no recibe ningún solo centavo del tiburón? ¿quién es el que está ganando dinero ahí? se me olvidó el dueño de... no Sony no otra persona que fue al principio cuando firmamos el contrato tiene el tiburón el palo el rolo tiene tocarle bocina tiene todos esos temas que él es el que es ganador si él es el dueño porque para ese tiempo acuérdate los contrató tú los firmabas a ciegas ahí exacto entonces pues pues llegamos porque mucha gente también aquí hay otra cosa no digamos cabrón como me duele esto mira no es la primera vez que yo entrevisto ahí que me dicen mira cabrón esos cuatro temas en cuatro temas es mucho dinero no en verdad tiene son otros temas pero viene ahí que tenía era también tenía parte del choli también entiende de hacer un concierto masivo en Puerto Rico y por eso que nosotros no hacíamos el choli no lo podíamos hacer hasta el 2017 wow en el 2017 es que negociando completamente unas cosas que estaban pasando un pulseo que hubo pues pudimos tener el release para hacer el choli que pasa viene la tormenta viene el huracán y ya ahí en el 2018 nos metimos en el tema del negocio que estamos tratando de pulsear ¿me entiende? malas decisiones malas decisiones malas decisiones la música está y la musa va a ser lo que está en el estudio es porque no es lo que quizás también quizás también eso tú sabes nosotros pues las redes sociales nos trabajamos como es y la información de que al público no le llega la realidad de Alexis y Fido de lo que de verdad pasa ¿me entiende? que quizás ven esta entrevista y dicen esperate un momentito que yo no sabía eso de estos chamaquitos ¿me entiende? y pues pueden entenderle que si hay unas cosas que pasan cosas que no están en nuestras manos porque nosotros siempre de todas las negociaciones han sido de buena fe ¿me entiende? en una mesa que lo que va a pasar está súper cabrón pero en la práctica no funciona ni al 10% ¿me entiende? y ahí es que es el lío pues ya nosotros estuvimos como 4 o 5 años independientes que fue como del 2012 al 2017 exacto 5 años que fuimos a Viña del Mar y ganamos premios Billboard nosotros solos cuando mejor nos ha ido ¿me entiende? yo no sé si carajo tomamos la decisión que tomamos pero cuando mejor nos ha ido después como estamos trabajando en nuestra propia compañía o sea ustedes montaron su compañía empezaron a trabajar ustedes mismos ahí fue donde mejor les fue montamos un equipo de trabajo y ustedes decidieron firmar con otra de izquierda sí porque como ya estamos viendo que que lo que lo que como compañía se nos estaba haciendo difícil lo que queríamos por ejemplo estar nominados en unos premios bajo la presión ganar un premio todas esas cosas las pudimos lograr con romper la cintura no con los temas de perro dales y fido entonces queríamos toda esa presión de lo que es lo que está pasando con este perdón con este artista con otro artista queríamos que nos pasara eso a nosotros y nos quedamos sin power y dijimos necesitamos una disquera internacional porque somos unos artistas que la gente los conoce como estés internacionales entonces no queríamos quedarnos en lo que pensábamos que estaba haciéndonos mal o estaba haciéndonos bien nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba brotando hasta que hicimos el otro paso mal dijimos puñetas y lo que estábamos haciendo estaba cabrón estábamos pensando que estábamos mal cuando ahora es que estamos mal puñetas lo que estábamos haciendo era lo que estaba cabrón nos dimos cuenta cuando es como cuando estás con una mujer que puede estar como se dice puñeta esta estaba cabrona que yo hice la misma mierda por lo menos que la gente entienda eso yo trabajé en Barrio Fino en Estudio Yankee yo trabajé cuatro temas fui parte de lo que fue Dale Caliente hice también Saoco Saoco Mami no me deje solo Mami no me deje solo el público no sabe ni yo me paro en una cámara a decirlo ni entiéndese a veces pues ahí salen las redes sociales a veces pero no algo sabes ahí tú estuviste detrás del disco de Ari Yankee Barrio Fino Barrio Fino sí cuatro temas hice ahí con Ulva porque Ulva ponía las baterías yo hacía las melodías pero Fido hacía las melodías Ulva ponía las baterías también estaba Monserrate pero Monserrate estaba firmado con Yankee para ese tiempo que tenía que ser parte también de lo que cuando se mencionaba y todas las pautas y todo eso pero hice Saoco que la metí completa ahí con las baterías de Ulva porque yo batería nunca me dediqué a hacer batería ¿me entiendes? y trabajé muchos temas que hice melodías que hizo pistas que hicieron Looney Tunes muchos temas te estoy hablando 20-30 temas de himnos que la gente escucha por ahí ¿qué otros temas? la de eso pero la disco bailoteo todo eso las melodías son mías las principales son mías yo hice esta noche y pelea Wiki Wiki ya que yo metí las últimas melodías que faltaban para cuando se dejaron el disco La Misión 4 Wiki 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 tú sabes muchos temas eso es lo que te digo que en verdad este varón que yo tengo yo lo respeto mucho porque pues me tocó la suerte de tener al lado un tipo en esta pendeja que es un duro no nada más por su manera de pensar y de escribir una canción sino en producir porque él conoce desde que el género nació él conoce todos los elementos y cómo se escuchan bien este mezclado con el otro ¿me entiendes? entonces cuando él entra cuando yo vengo de Pensilvania que Fidio tiene un estudio en la casa y está intentando hacerle esas melodías esas cosas pues yo dije coño cabrón pero dame un break esas melodías están cabronas mis primeras tres canciones Fidio fue el que me hizo las melodías las baterías no me acuerdo que fue el que las hizo no me acuerdo estaba con Guasi yo creo que fue Guasi pero Fidio fue el que me hizo las melodías de mis primeros tres temas y es porque ya yo vi en él como que no la malicia de productor la malicia de un productor americano metido en el reggaetón con esas melodías como americanizadas buscando ese color de los americanos y este cabrón tiene un talento hijeputa no nada más escribe y canta sino que también hace unas melodías cabronas únicas que podemos establecer que básicamente están ahí de nada para nuevamente estar como solistas en cuestión de compañía hablando de o sea de la compañía o sea ustedes van quieren volver a su receta original lo que mayor le dio éxito que es ustedes mismos manejarse consumir propio grupo de trabajo que ustedes no sé cómo lo vamos a hacer pero el tiempo es perfecto me entiende yo creo que este último aprendizaje que estamos teniendo en esta etapa de nuestra carrera yo también pongo las manos en el fuego por mi compañero que yo sé que la vamos a aprovechar al máximo porque ya no tenemos más nada que meter la pata ¿me entiendes? nos hemos metido la pata en todo nos hemos guayado por todos lados nos han salido cosas que pensábamos que iba a ser bien cabrón malísimas nos han salido cosas que no pensábamos que iban a funcionar bien cabronas entonces ya no nos podemos guayar por ningún lado ya no nos ha pasado de todo y dejándonos llevar ¿entiendes? porque también por ahí a veces mucha gente dice no, que Fido es difícil no se va a llevar no, dejándonos llevar fue que nos guayamos porque tú sabes nosotros siempre veníamos mera nosotros venimos con este concepto no, que a suponer te voy a hablar de un ejemplo del disco de Perreología que sabes fue un disco que marcó en el género duro y salimos con Contéstame el teléfono como promoción primera ¿no entiendes? una canción Fresita Contéstame el teléfono yo me acuerdo que yo creo que tú fuiste yo cabrón ¿te acuerdas que yo te hice una parodia? yo te hice una parodia cabrón y tú me dijiste un día cabrón ¿qué carajo les pasa a ustedes? sí, porque ustedes verían dame con el palo yo hice una mierda un video o una pendejada en radio que era papi dame con el palo y yo ¿qué les pasó a estos cabrones? contéstame el teléfono que solo quiero estar contigo y yo decía pero esa canción pegó full sí, pero era como que dejándonos llevar en una mesa que nos decían vamos a seguir con este tema este es el tema el que es todo el mundo vamos a hacerlo y nosotros pues nos mirábamos a Lessie y yo pues dale a ver esta gente nos están prometiendo que va a pasar esto vamos para adelante ¿me entiendes? y siempre hubo como que eso dejándonos llevar pues nos guayábamos en otras cosas y eso sabes que no fue la mayor decisión 100% nunca ha sido como que Dale sí y Fido como tal por eso te dije que nosotros hacemos siempre hicimos en los negocios de buena fe como que si esto va a funcionar con nosotros mera si tenemos que levantarnos los días a las 4 de la mañana a trabajar mal manejo y quizás del principio como la persona que es clave nos firmó al principio no estuvo ahí presente pues nunca tuvimos un manejo fuerte que nos llevara de la mano dijera espérate así es la música y se diera con las disqueras en vez la cara principal full que más que nosotros nos metiéramos porque teníamos una cara pero nos metíamos mucho a Lessie y yo y metíamos la pata tú sabes que yo toda la vida he escuchado su música toda la vida obviamente siempre a través de las redes sociales para que vea y quiero decirle esto para que no se lleven la percepción de que ustedes no saben entrar a sus redes sociales creo que pueden hacer mejor trabajo lo que quiero decirles es que yo tengo la percepción en que ustedes son tipos internacionales y lo son pero porque en sus cuentas de Instagram que yo los sigo siempre antes de la pandemia incluso ya ustedes han viajado porque lo he visto en sus cuentas de Instagram yendo a discotecas y eso siempre yo veía que ustedes llenaban escenario o sea que había un buen trabajo un buen manejo dentro de redes sociales que eso es lo más importante cuando ustedes hablan de que en las redes sociales ustedes no saben trabajar es que ustedes no tienen la personalidad para hacer un story y decir ay papi que es la que hay yo soy Alexio y soy Fido papi mira que todo eso y yo lo puedo entender si no se sienten cómodo no lo van a hacer pero se puede traer yo la tengo lo que pasa es que recuérdate que en el dúo tiene que haber un balance yo no puedo estar demasiado desbocado que lo intenté y me salió el tiro por la culata porque salgo demasiado por encima por Fido yo soy un tipo demasiado extrovertido ¿me entiendes? yo llego al lugar vamos a robar pero pasa con Wisin y Ander y Ander el polvo lo regula es bien tranquilito y hay que aceptar eso es su personalidad no puede ir a esforzarla pero si te das de cuenta Wisin no es el mismo en una cámara que fuera de la cámara Wisin el que nosotros conocemos no es el que la gente ve en las redes no es distinto ¿me entiendes? entonces él mantiene esa sería un poco annoying realmente que Wisin tenerlo así 24-7 como en cámara porque ese cabrón pero es un tipo completamente distinto es verdad lo que yo sé tiene una personalidad distinta pero en el dúo de Alexi y Fido pues siempre ha sido así yo siempre intento no irme demasiado bueno tú viste como yo llegué aquí cabrón ¿me entiendes? como yo llegué aquí cabrón alboroto cabrón que cabrón que cabrón papi viene esta camisa tú eres el duro si tú sabes de quién puñeta esta camisa y yo puñeta yo no sé quién puñeta esta camisa este cabrón y yo dije ¿quién carajo esta camisa? la camisa es del papá papi esta camisa es de la película que hizo este Will Farrill se mi pro si si pero como quieras yo sé así entender yo sé qué le pasa pero lo que te digo y así yo soy mano donde quiera que yo voy yo intento llegar y a tirarme cuatro chistes y está la gente en mente de esto ya todo el mundo saltó todo el mundo la montó todo el mundo está vacilando a veces puedo ser yo mismo me doy cuenta a veces me voy a un poquito más fuera liga que por eso hasta fumo y todo porque si no fumara me pongo peor yo fumo para bajar si no me fumo un filly antes de hacer cualquier mierda puedo meter cuatro veces cuatro veces las patas cogidas y no me doy cuenta ok 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 tú dijiste esto aquí dijiste esto allá me ha pasado mucho yo soy especialista metiendo la pata yo soy el clásico tipo que estamos aquí y llega esta persona por las vueltas y yo dije ¿qué clase culo más cabrón? esa es mi esposa caballo ¿cómo tú vas? ese soy yo que bueno tengo mil historias que bueno esas son acá con moluscos sin la cama para acá mira si yo era esto fue antes que yo fumara o sea yo no yo antes no fumaba entonces para colmo cuando vine de los depresivos ¿qué año empezaste a fumar? yo fumaba los 17, 18 años pero fue que la probé la última entrevista con Yandel perdón con Arcángel él quiso hablar de marihuana conmigo yo no tengo problema acaso yo me ve la gente la cara y no tú no tienes cara es que lo que pasa es que contigo yo creo que eso va a chocar con lo que ya tú eres en tu manera de ser entonces yo es que tengo que bajarle porque si no me pongo demasiado demasiado explosivo ¿en qué momento empecé a fumar marihuana? cuando llegué de de Pensilvania llegué regao quiero comerme el mundo quiero fumar quiero meterme todo quiero estar a lo loco me entiende quería estar en esa película entonces de momento dije dame un break espérate que esto de la música va en serio me aguanté todo bien cabrón y dejé todo me daba mi traguito y que se yo y si tú prendes un film una cachadita y más nada pero que este tenía un pana que 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 ya murió ¿verdad? que no era muy bueno que digamos entonces pues siempre siempre iba conmigo para todos los shows y esta vez cantaba en cagua y me dice cabrón tú no te metes nada métete esta pali y yo no me voy a meterme una pali cabrón yo no me meto voy a estar loco meto un cuartito de pali y me meto un cuartito de pali a ver qué carajo es esta mierda cabrón yo nunca me hubiera hecho eso de momento estoy cantando ¿verdad? estoy cantando y me siento como que bien encabronado no sé por qué estaba tan encabronado tú no has dejado de estar contando tus historias de molesto en esta entrevista no, no, no porque esta esta cabrón esta esta cabrón y son mis panas y los quiero los amo a los dos ahora mismo hoy día los respeto muchísimo de cara que me ven nos abrazamos y nos besamos pero que ese momento estaba bien volado con el pana y dame acá la cuarta pali sacada entonces estoy cantando en tarima y de momento me empiezo a sentir como que con un coraje cabrón entonces los artistas que me van después de nosotros que te los digo ahora este supuestamente no habían llegado entonces el que montó el party yo miro para atrás para despedirnos pan chica me dice tira otra tira otra que esta gente no han llegado y la pali me empieza como que y yo dale vamos a cantar otra y cantamos otra pan y yo si que hago mi gente nos vamos me viro para atrás canta otra que esta gente no han llegado chacho la pali ahí me hizo pum y yo mira vamos a cantar otra porque estos cabrones no han llegado pues que se vayan para el carajo seguimos cantando nosotros estamos aquí papi que paso y yo anda para el carajo se bajó la pali no pero mira oíete esto oíete esto y digo adiós esta gente está aquí porque este cabrón me está mandando a seguir cantando yo no me había dado cuenta de lo que yo había dicho ¿entiendes? entonces cuando yo están bajando tarima que me jalan por el brazo que me van a llegar para atrás para la reunión del clásico cubito ajá este yo digo que carajo lo que está pasando aquí cabrón que yo dije que estuvo tan mal que esta gente me están llevando para afuera y en mi mente dije yo en mi mente dije bueno cabrón estos cabrones no han llegado vamos a seguir cantando para el carajo ¿me entiendes? eso es lo que yo tenía en la mente decir pero como tenía ese sistema se vayan para el carajo esta gente nosotros vamos a seguir cantando estos cabrones no han llegado yagimaki son mis hermanos mis hermanos bueno este y te llevaron a capítulo ya que me estaban con todo el combo el buster afuera porque para ese tiempo era la guerra de Wisin y Ander con Héctor el Fadel con Don Omar que era cabaz con Bayamón estaba esa de esos roces pero esta gente dijo este hombre no está tirando a vosotros aquí esto se puso feo me llevan para atrás pero que yo no tengo nada que ver con esa mierda cabrón eso fue que este cabrón me dio un cuarto de pal y me puse loco ahí después de eso hicimos como once fechas juntos después porque nos quedaron un par de clan night juntos los tuve que ver como dos semanas corridas te metiste no no te metes hoy estás bien tú sabes el bullying tú sabes el bullying que se puso al garete cabrón al garete al garete al garete yo le deseo la mayor de las bendiciones rompan con barrio canino ya está en todas las plataformas digitales la realidad el caso es que está cabrón yo sé que ustedes van a meter y van a romper y van a poder hacer ese choli y van a poder tienen música guardada que yo sé que va a salir y va a romper un tema tú dices dos pero es un tema un tema es el que los va a llevar para el choli hemos estado hemos estado en el choli unas cuantas veces hermano nos han invitado muchos artistas ahí y siempre que nos trepamos en el choli es un cosquilleo y una pendeja que le da a uno estar en esa tarima que no veo el día en que yo pueda decir puñate este es el mío este es el mío lo logramos cabrón puedo cantar mis temas tranquilo aquí el hilo de los temas queremos hacer un concierto no voy a decir la idea después fuera de cámara te lo digo pero el concepto que tengo en la mente hacer no lo ha hecho nadie todavía y si yo digo puñeta que bueno que no lo han hecho porque este concepto es completamente innovador para el exifido venir con el choli dice hoy y con toda esta vuelta que va a quedar hijeputa rompan cabrones en verdad que sí tu historia está cabrona y recuerden su historia al igual que la historia de un montón de gente que yo entrevisto siempre aquí en el canal la gente las cacha anota porque es de sus errores pues la gente aprende porque estamos hablando de que ustedes básicamente fueron fueron evolucionando junto con el género así es ya hoy día el negocio es distinto por eso estos chamacos que entran hoy la vuelta es distinta el negocio es distinto y para correr depende de un chamaco de hoy bien complicado entiende lo que te estoy diciendo así que pero yo sé que a ustedes les queda full cabrones o sea ustedes tienen algo muy importante y tienen su propia esencia yo escucho una canción 5, 10 segundos ya yo sé que ahí está el exifido ahí está el exifido y eso es sumamente importante así que sigan rompiendo cabrones gracias por estar aquí en mi canal siempre gracias amor gracias respeto a la gente gracias por el apoyo que nos han dado todos estos años estamos trabajando duro para poder cumplir nuestros sueños y yo sé que de mucha gente también porque donde quiera que nos paramos todo el mundo nos dice cuando vamos para el choli cabrones cuando vamos para allá que voy de calle pronto pronto vamos para allá hay mucho perreo y va a seguir vamos a seguir en esa especialidad tú sabes es lo que nosotros nos desarrollamos y ahora mismo el que no haya escuchado el EP de verdad tiene eso tiene esa esencia de el exifido el tema de con Mickey Booth está bien duro todo el mundo de verdad se fueron lejos pero tú sabes estamos ahí trabajando empezando a trabajar esto ahora desarrollándolo busquen busquen LP busquen LP obviamente el exifido en todas las plataformas digitales tanto en YouTube Spotify Apple Music esa es la que hay están en la calle y van a seguir rompiendo y próximamente los vamos a ver en el choli el exifido puñeta es la que hay ya tú sabes rompan aquí cuánto duro esto cabrón 1.23 1.23 hora y 23 esto es el podcast esto lo cortamos entre medio siempre hay historias o sea que cortamos eso fue brincando no no pero cuando espérate que esto va a tener una segunda parte para que me cuente lo del medio no 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 tiene que ser un segundo ciso como en Netflix cabrones entiendes esa es la que hay abrazo siga rompiendo corillo mi respeto siempre esa es la que hay gracias a ustedes por siempre consumir el contenido yo siempre les digo yo no soy el mejor pero mi contenido está bien cabrón gracias por estar ahí en el canal suscríbete a él yo soy Molusco desde San Juan Puerto Rico para el mundo un abrazo nos vemos ahorita